Hola, mi nombre es Sofía Rizuleo, soy estudiante del primer año de la licenciatura en Comunicación Digital e Interactiva en UADE y quería contarles un poco sobre mi experiencia universitaria. Yo arranqué la cursada de manera virtual, ya que por el contexto de pandemia que estamos atravesando, no fue posible que sea presencial. Es por esto que destaco cómo la universidad nos ha brindado herramientas para que esta forma de aprender, por lo pronto remota, sea muy buena. Algo importante que resalto también es que las clases son grabadas, entonces si alguno llegara a tener algún problema de conexión, esto permite siempre mantenerte al día o incluso poder repasar alguna parte de la clase. La disposición y el aporte de los profesores es fundamental a la hora de encontrarte estudiando de manera virtual. Al promover la participación y así poder interactuar, es como comenzamos a soltarnos cada vez un poco más. Por eso no me fue difícil relacionarme ni con mis compañeros ni con los profesores, ya que la dinámica propuesta a través de Teams, que es la plataforma que usamos para conectarnos, me ayudó a ir conociéndolos. En cuanto a las materias me parecieron muy interesantes, nos van introduciendo en la carrera. Me daba cuenta, a medida que pasaban las clases, que los temas de una se relacionaban con los temas de la otra materia. Por eso me pareció muy atractivo el hecho de poder unir con tecnidos y tener una formación bien integral. Estoy muy contenta y entusiasmada con la carrera que elegí en el mundo de las comunicaciones digitales en UADE.